La Alcaldía de Jamundí sigue apostándole a la educación inclusiva a través de las modalidades de capacidades y talentos excepcionales, apoyos académicos, discapacidad y trastornos para el aprendizaje, así como la maestra Liliana, que con capacitaciones, asesorías de la administración y su sensibilidad, generan experiencias significativas con estudiantes como Natalia. Me he agradecido con la institución, las profesoras que siempre la están acompañando, enseñándole día a día y pues estamos muy contentos. Eso me sale de acá, no solamente venir a enseñar, que cuando en un futuro no los encontremos grandes y que los veamos profesionales, ese es el mejor regalo que nos pueden dar de un día del maestro, saber que se han cumplido los sueños y que sí se puede. Natta ha pasado por nosotros tres, estuve en preescolar con la profe Ana, Ana hizo su trabajo, llegó donde la profe Aleja, Aleja estuvo con ella en primero y en este instante está con nosotros en segundo, que es una excelente estudiante, una excelente niña. Hoy les voy a dar de las tres profes que tenía yo, que a mí, feliz día de las profes en su día especial. Les quiero pedirle a Dios que les bendiga. ¡Feliz día de las profesoras!